En este video tutorial vamos a ver cómo escanear un código QR. Fíjense que yo tengo un celular en donde tengo la aplicación cámara, como se puede observar aquí arriba. A ver si se ve un poquito mejor, voy a hacer un poco más de foco. Voy a acceder a la cámara y lo que voy a hacer es probar a ver si me lee el código QR. Fíjense que lo estoy probando, lo pruebo de una forma, lo pruebo de otra y no funciona. ¿Por qué? Porque este celular no lee, o sea, la cámara que tengo no es tan avanzada y no lee el código QR. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, instalar en mi celular una aplicación que es QRDroid que me permite instalar, digamos, lo que sería códigos QR. Entonces, el primer paso es buscar en su celular, busquen, busquen, hasta que encuentren lo que sería el Play Store. ¿Está? Entonces, fíjense que yo no lo encuentro, pero tiene que estar en algún lugar. Entonces, sigo buscando y ahí me apareció, ¿ven? El icono del Play Store en lo que serían Samsung, en lo que tienen sistema operativo Android, es este. Si es un iPhone que usan, digamos, lo que es de la marca Apple, usan lo que sería el otro Store, que es el Apple Store. Este es el Play Store, que es el más común, más que nada, en lo que es celulares con sistema operativo Android. ¿Ven? Bueno, selecciono el Play Store, voy a acceder, fíjense que ahí entro y aquí, fíjense que me dice que busque aquí una aplicación. Entonces, aquí voy a poner QR Droid, fíjense, QR Droid. ¿Está? Esperen que ahí me equivoqué. QR Droid, aquí está, ¿ven? Es esa que aparece ahí primero. Fíjense que yo pongo QRD y me aparece QR Droid Code Scanner. Esa es la aplicación que ustedes tienen que instalar en caso de que no les lea con la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Fíjense, QR Droid Code Scanner. ¿Qué hago? La instalo. Algo importante, cuando uno instala aplicaciones, fíjense lo que serían las reseñas, que de 5 estrellas da 4,3. Es bastante bueno, así que es bueno trabajarlo. Y fíjense esta parte de acá, ¿cuántas descargas? Más de 50 millones de descargas, así que espectacular esta aplicación aparentemente funciona. ¿Cuál es la desventaja? Que contiene anuncios, ¿ven? Así que bueno, hay que tratar de usarlas solo para lo que necesitamos. Esta es muy útil, yo la he usado, así que la voy a instalar. Espero que proceda y que cargue, fíjense que esto tarda dependiendo de la conectividad que ustedes tengan de internet. Y me dice que se está instalando. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que se instala, presionar el botón que dice abrir ahí, pero cuando me lo habilite, cuando me lo da de un color un poquito más de color verde. ¿Ven? Ahí, ahí me lo habilitó. Así que lo voy a seleccionar, pongo abrir y ahora voy a hacer una lectura, ¿ven? Voy a hacer una lectura del código QR. Pero fíjense que primero me dice, que esto es importante, fíjense que voy a hacer fuego, casi se ve. Me dice, a ver si lo ven ahí, ¿permitir que QR Droid tome fotos y grabe videos? Sí, voy a permitir, ¿está? Entonces ahora, ahí, bueno, fíjense que casi de tiempo me dio porque lo llegué, digamos, a la pantalla, ya me estaba apuntando. Pero me lleva ahora ese QR que tengo ahí a una página web, ¿ven? Me lleva a esta página. Fíjense que lo voy a probar de vuelta y lo voy a hacer desde cero para que se vea. A ver, cierro todo, ¿ven? Cierro todo. Busco ahora, ¿ven? La aplicación QR Droid. Fíjense que la tengo aquí. A ver si se ve un poquito más acá. Vamos a hacer foco. Así se ve. ¿Ven ahí? QR Droid. Así que la voy a seleccionar. Y ahora, fíjense que la tengo acá, ¿no? Ahí están viendo la parte de abajo, digamos. Voy a llevar ahora, fíjense, el celular, estoy apuntando a cualquier lado ahí, ¿no? Lo voy a llevar directamente a donde se encuentra el código QR. Así que fíjense la rapidez de esto, ¿eh? Lo llevo y en forma automática, fíjense cómo me está dirigiendo ahora para ver a la página web que es Cisei.com. ¿Ven? ¿Está? Bien. Espero que les haya sido útil y hasta el próximo videotutorial.